Regálame, aunque sea una noche Una nada más Te aseguro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer Si de noche llove, mujer Hoy quiero ser dueño de tu piel Regálame, aunque sea una noche Una nada más Y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer Si de noche llove, baby Hoy quiero ser dueño de tu piel De cómo da lo único que quieres practicar La noche me dirá dónde vamos a llegar Te dejame saber tranquila Y falta lo que tiene en la vida Si te gusta el reggaetón, conmigo puedes janguear Dame la mano, ven y déjate llevar Y sé que lo mío te activa Te motiva, te hace sentir viva Es que tú me tienes loco o envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí disfrutarte el momento Es que tú me tienes loco o envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí disfrutarte el momento Regálame, aunque sea una noche Una nada más Y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer Si la noche es joven, baby Y yo quiero ser el dueño Y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre Y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre Que yo te dejó mucho brillo Y me dijo un paradito Que te gustan las pastillas De todos tamaños, de todos colores De todos sabores pa' solo tengo condones Moi, yo te soy la padre Que te ponga en oraciones Porque yo pa' ti tengo malas intenciones Me gusta ver como tu cuerpo se desliza Y ver como tu pelo se combina con la brisa To' siempre mía, yo no tengo prisa Dale, quítate el pantalo Mientras me quito la camisa Tú me tienes loco, envuelto, y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo, ven a mí disfrútate el momento Tú me tienes loco, envuelto, y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo, ven a mí disfrútate el momento Regálame, aunque sea una noche, una nada más Yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime que tú quieres hacer Si la noche es joven, baby Yo quiero ser el dueño de tu piel Yo soy el mejor